Chentra y Slepe Hoy vamos a hablar de manipulación climática, algo que está realmente actualmente muy de moda. Para ello hemos traído dos invitados, Patricio Carrasco y Alfonso Juan García. Vamos a dejar que cada uno de ellos, en primer lugar, se presenten a ustedes, diciéndoles entonces acerca de su profesión. Soy arborista. Arborista, persona dedicada por oficio al cultivo de los árboles. Yo soy bombero. Bombero, persona que tiene por oficio extinguir incendios y prestar ayuda en otros siniestros. Tenemos un máster en geoe ingeniería. Tenemos un máster en geoe ingeniería. Patricio, la manipulación del clima, ¿da miedo? Hombre, claro que da miedo. La gente no tiene idea, bueno, cada vez va teniendo más, de cuál es el alcance de una atmósfera con humedad, en este caso con mucha, en una nube tú haces una sobresaturación, una inyección estratosférica de aerosoles sulfatados, una modificación del albedo de reflexión de la Tierra, una gestión de la radiación solar, que es el agua. El agua es H2O. Por un lado el hidrógeno y por otro el oxígeno. Pues yo cojo una balleta que es absorbente y entonces pues... La seco en la mesa y dicen, ¿y dónde se ha ido el agua? Digo, pues donde tiene la balleta. Lo ha explicado antes muy técnicamente Patricio. Terminamos acá, nos vamos entonces con Patricio y Alfonso a tomar el consabido carajillo. Claro. Centrais Lepe, búscanos en Fazegú.